hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo a bushcraft valladolid bueno hoy os quiero presentar de nuevo porque ya este vídeo lo hice hace tiempo mi colección dentro de la colección de navajas que tengo de navajas opinen vale el último vídeo que hice de hace bastante tiempo sobre opinel pues decía que quería ir poco a poco haciéndome con todas las medidas y bueno yo creo que más o menos la ambición que tenía la he conseguido me faltaría la número 13 pero eso me parece exageradamente cara para lo que es entonces no creo que la compré nunca a no ser que la pille de segunda mano o similar muchas de las navajas que hay aquí las he comprado de segunda mano pero voy a hacer un repasillo por todas enseñar la número 12 que es bastante grande como ya veis ya veis como me quedaré en la mano pero bueno al final todas las navajas ese es un navajón que fijaos lo que abulta todas las navajas de opinel pues son más o menos igual un mango de haya con el videoblog y la hoja característica de opinel ya sea inoxidable como es el caso o en carbono que ya veremos también otras cuantas tiene esta forma el mango pero en el caso de que la madera con la humedad sea bombe pues por si no lo sabéis esto es un poquito para golpear damos un golpe y la hoja como veis sobresale un poquito entonces ya podemos tirar de ella esto viene bien aparte de por si se encasquilla alguna vez en el momento en el que empecéis a afilar las como veis sobresale muy poco en el momento en el que empecéis a afilar las muchas veces se cierra ya no tenemos manera madera de manera de poder agarrar la hoja para sacarla pues un golpecito y para afuera el videoblog que todos conocéis no asegurar que está bastante bien y nada más reseñable algunas que veremos luego tienen el agujerito para el cordón fiador pero vamos si no hay mucha diferencia de unas a otras aparte de lo que es el la empuñadura y la medida luego tenemos una número 10 en carbono como veis simplemente añaden ahí lo de carbono esta no es enseñarla porque está la usado y yo con el carbono soy muy dejado y bueno la tengo un poco la tengo un poco fea esta la verdad luego por aquí tenemos la número 9 al carbono pero un poco por así decirlo peculiar el sello que trae si lo veis creo que pone au carbone la macif acied no sé si será en francés o en qué en castellano no viene desde luego y la hoja como veis en las en las hojas normales os voy a poner la grande que se ve mejor lo normal es que te ponga este este tipo de de rótulo opinel inox o carbono lo que ponga y la manita con el logo de opinel no la mano con con la corona en cambio en esta yo no sé si es porque es antigua o a lo mejor es extranjera pero aquí pone opinel francia france y la mano no sé si se aprecia apuntando hacia la punta con la corona otra peculiaridad respecto al resto que tengo luego tenemos pues una opinión número 8 normal una número 8 de la serie que viene con un dibujito como veis la hoja es igual que igual que todas no tiene nada en especial salvo el cordón fiador que la veremos en algunos modelos un cordoncito de cuero y esto que viene aquí como tallado que bueno es una escena de como un perro con unas cabras un corzo por ahí un águila bueno hay distintas distintas empuñaduras grabadas que vende opinel esto no es hecho artesanos esto es comprado así no es una persona que que la haya transformado la haya tallado vale que de esas si mires en internet hay bastantes tallas y tal en los mangos de opinel es bastante fácil luego tenemos la número 8 que esta no se llama outdoor o algo así o una cosa así que entonces en vez de venir el mango de madera le tenemos de plástico y goma lo naranja es un poco más engomado da muy buen agarre y la hoja es un poco tiene un silbato bastante potente vale es un silbato bastante potente tiene hueco para cordón fiador también si os gusta y como veis es un filo mixto una parte perlada y una parte lisa vale con su logo de opinel luego tenemos la serie de color la número 8 en rojo con cordón fiador la serie de color viene de atrás con cordón fiador la número 8 también en verde un poco oscuro aquí no tengo el cordón puesto pero como veis está el agujero es que a mí no me gusta llamar el cordón fiador y le quito esta que la usa un poquillo más pues lo tiene quitado luego ya pasamos de la número 8 a la número 7 como veis tengo repetidos dos colores el rosa y el verde clarito y eso es porque bueno mira este este verde no tiene agujero para cordón fiador este venía sin él entonces esta es una navaja normal con el mango son es el mismo mango pero pintado eh no no penséis que es es la madera de haya pintada simplemente esta sería la navaja verde normal y esta sería la otra navaja verde como veis con la hoja para niños vale que viene preparada sin punta no es si lo apreciáis viene la hoja preparada sin punta para que no se aunque corta corta igual que cortan igual las dos pero viene sin punta para que no se la claven lo mismo pasa con las otras dos rosas que tengo ahí entonces ya lo que os decía tengo las verde manzanita vamos a decir por diferenciar un poco de de esta verde más oscura un azul morada no llega a ser la morada porque hay una que es color morado más un azul un poco por eso un azul claro las rosas luego aquí tengo una ya pasamos ah no esta es una 7 igual una 7 inoxidable y una 7 en carbono luego aquí esta ya pasamos a una número 6 esta ya sería una número 6 de inoxidable como veis esta ya en esta número 6 aunque luego en la siguiente sí que sigue poniendo el logo aquí en la cacha no viene no pone opinel un cambio en la hoja sí vale como curiosidad ¿no? al ir cambiando las medidas vamos a juntar un poquito esta sería ya la número 5 como veis al carbono la hoja y todo es igual pero aquí ya al pasar del 6 al 5 eliminan el viroblock vale el bloqueo con virola le eliminan luego la número 4 lo mismo todo grabadito pero sin el seguro de virola el número 3 el número 3 que viene estampado el número 3 y el número 2 como veis viene estampado el sello que que decía antes que viene como en no sé si será en francés o en o en inglés pero es este sello que viene estampado vale y en las hojas también nos viene el sello como como en la otra vale mira en esta viene tal viene os lo voy a enseñar porque la verdad lo estoy mirando ahora más detenidamente como os decía en esta la número 9 pone no sé si se ve bien yo creo que sí opinel francés la mano y la corona en la número 3 que es esta viene opinel francés y la mano sin la corona no sé si se aprecia vale sin la corona y en la número 2 viene opinel francés y la corona sin la mano vale como peculiaridad de salir cambiando de de medida vale y la verdad que tienen un corte ya os digo estas hojas pues como como cualquiera de las anteriores no con la limitación de tamaño pero bueno para que veáis la diferencia entre la más grande que tengo que es la 12 ya os digo que hay una mayor todavía y la número 2 no sé si hay un número 1 sé que hay un llavero pero creo que es del número 2 también para que veáis la diferencia de tamaño es casi como la virola y si ya las abrimos pues eso es como la navaja de un playmobil aquí las tenéis abiertas fijaos la diferencia y la navaja más curiosa que tengo y más peculiar más difícil de conseguir y de colección es esta esta que tengo aquí que la habréis estado viendo como veis tengo hasta la caja de Averville del 92 que son unos juegos olímpicos de de invierno que se hicieron en Francia en el 92 y sacaron conmemorativamente la navaja de los juegos olímpicos como veis sigue siendo una vera de haya con el viroblo en este caso la virola exterior la han pintado de de rojo y el mango la han pintado de blanco le han puesto por este lado a Averville no sé si pronuncio bien pero bueno Averville del 92 con el logo de los juegos olímpicos no sé si se aprecia y por aquí atrás a ver pues podemos ver el gallo francés con los aros olímpicos y esto imagino que sea la mascota de ese año tenemos uno patinando como en una pista otro como esquiando y este también creo que es esquí o patín no estoy muy seguro pero bueno haciendo como tres tres deportes ahí lo podéis ver mejor vale y correspondería a una número 8 como veis aquí pone Saiboe Francia vale si alguien conocía esta yo no la conocía hasta que la vi esta la he comprado a segunda mano y bueno si alguien la conocía pues que que me comente que me comente un poquito si sabe algo más de esta navaja de por qué se hizo y demás así que no me estoy dando cuenta que que el que la tuviera antes que yo la la ha sacado la virula esta porque la tiene al revés si os fijáis yo no puedo asegurar esta esta navaja cerrada pero si abierta aún no está al revés que es como curiosidad porque el resto de navajas de Opinel sí que le puedo hacer cerrada entonces pues bueno si alguien sabe algo más a lo mejor esto es otra marca distinta a Opinel que lo hizo en su momento o es la propia Opinel que antes las hacía así esta es la más antigua hasta así pero bueno si alguien sabe un poquito más y me lo queréis dejar en los comentarios pues yo agradecido así que bueno espero que os haya gustado la colección hay alguna Opinel más por ahí guardada en el coche y en alguna mochila pero bueno más o menos aquí tengo una de cada medida y espero que os haya gustado así que un saludo y hasta la próxima no 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 no